El Estado de México está lleno de lugares sorprendentes donde se aprecian bellezas naturales, se disfrutan ricos manjares y se elaboran piezas de artesanía que resultan verdaderas obras artísticas. Tal es el caso de los árboles de la vida de Metepec realizados por artesanos de ese municipio, que se localiza en el valle de Matlancingo, a 55 kilómetros al suroeste de la Ciudad de México y a 5 minutos de Toluca, la capital del Estado. Su fabricación es laboriosa, requiere tiempo, pericia, imaginación y mucha creatividad. El barro es la materia prima con que se elaboran estas artesanías que se crean con temáticas por demás surrealistas, donde conviven diablos, figuras humanas, animales y flores, sin faltar su característico colorido. Hacemos diferentes, ya ve que el árbol de la vida, hacemos con la Virgen de Guadalupe, que le nombramos de la aparición, con el arca de Noé, con el nacimiento, hacemos con la Catrina, hacemos las cruces que ustedes vieron, también las cruces adornadas, que también han tenido una muy buena aceptación en todos los lugares donde hemos participado. En entrevista con Notimex, Hernández Lara, con 33 años de experiencia, señaló que los detalles que ponen a cada pieza son laboriosos, además de que requieren del sol y buen tiempo para su secado, por lo que un árbol de la vida queda listo luego de varias semanas de trabajo. Hay ocasiones que pues sí tenemos que trabajar jornadas a veces hasta de 16 horas de trabajo para dar cumplimiento con los diferentes, ahora sí que pedidos que afortunadamente los clientes nos están, ahora sí que pues haciendo. Señaló que el principal reto que enfrentan los artesanos son las ventas, ya que pese a que son piezas que a todos gustan y todos admiran, no todos las pagan a precio justo. Las ventas, eso digamos que es el principal reto, porque pues nosotros podemos, ponemos todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño en trabajar, en producir nuestro trabajo, pero si no hay las ventas, eso digamos que es el principal reto, es importante salir y promover nuestro trabajo. Debido a la calidad de su trabajo, las obras de José Manuel Hernández han traspasado fronteras. Desde Metepec salen para adornar recintos y lugares en Japón, Francia, España y el Vaticano entre muchos otros. Con información de María Ángel Calderón y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias!